Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de KitifluTV. Y bueno, en este video voy a desbordar felicidad porque quiero compartir con ustedes nuevos peluches. Ay, amigas, no, la verdad es que los peluchitos a mí atraparon mi corazón, la verdad es que me encantan. Les quiero contar que hace ya varias semanas acompañé a mi papá a Walmart a hacer sus compras y entonces mi kitiradar o el sandro radar volteo al área de peluches y encuentro tres peluchitos maravillosos que están increíbles, están bien hechecitos, están hermosos, amigas, para que cuando ustedes ya tengan oportunidad de ir a un supermercado los puedan conseguir porque están hermosos, hermosos, hermosos. Fíjense que, sí, yo creo que fue como por febrero más o menos cuando los vimos. Este, ya cuando llegamos al área de caja, pues yo los iba a pagar y mi papi me dijo no, 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 güera, son de parte de tu mami y míos, entonces papitos hermosos, muchas gracias por siempre consentirme, por poner una sonrisa en mi cara. Muchas, muchas gracias, los amo, muchísimo, muchísimo. Bueno, fíjense que hace ya varios meses salió la primera edición de peluches que son cinco que ya les había compartido aquí en el canal. Les vamos a dejar la liga del video por si no los han visto porque esos peluches siempre los van a conseguir. La verdad que ya es muy, muy fácil conseguirlos y a muy buen precio. Entonces resulta que este Rus, yo me acuerdo que sí le pregunté y le dije oye, van a sacar más y me dijo sí, de hecho ellos habían dicho que en diciembre los iban a sacar, pero los sacaron hasta ahora. Entonces, bueno, yo no sé si son más peluches o solamente son estos tres. Por favor, si ustedes han visto que son otros peluches diferentes a los de la primera edición y a esta edición de los que les voy a enseñar ahorita, por favor, déjenmelo en los comentarios para que cuando ya tengamos chance de ir a comprar nuestros productos así con más calmita, pues darme una vueltecita y poder conseguirlos. Bueno, les voy a enseñar, se los quiero enseñar cómo los encontré porque están así envueltos en bolsitas y eso me encantó porque no se van a ensuciar. Obviamente los peluchitos siempre van a recibir más polvito, más esto. A mí me preguntan que cómo mantengo mis peluchitas. Pues obviamente lavándolos, amigas, lavándolos, les doy una aspirada, les pongo así como calcolito, cosas así, pues para que no se le agreguen los animalitos. Pero sí, la verdad es que constantemente, por eso yo necesitaba mi pared, que fuera una forma de ponerlos, quitarlos, ponerlos, quitarlos, porque muchas de ustedes me dieron opciones de, oye, ¿por qué no lo coces? Oye, ¿por qué no? Imagínense coser más de 200 peluches. O sea, no, amigas, no, 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 sería algo imposible. Y para mí la verdad es que no ha sido un problema ponerle un toquecito de este, de, ¿cómo se llama? De velcro, pues para poder pegarlo. Y al contrario, amigas, amigos, la verdad es que eso me ha facilitado el poder estarlos moviendo, darle su bañadita en la lavadora. Me ha preguntado que cómo los baño. Modo delicado, por favor, siempre modo delicado, porque fíjense que, ¿dónde anda? ¿Dónde anda ese aquitiplo? Fíjense que sí, en una ocasión, porque por ahí la debo detener, yo creo que está en la pared de afuera. Fíjense que en una ocasión se me fue a mí, lo puse en modo normal la lavadora, la lavadora, y pues salió sin moño, salió totalmente el moño destrozado. Entonces, es importante, laven sus peluchitos en modo delicado. Yo siempre los he lavado en la lavadora y nunca he tenido un problema, a excepción de esa que se me fue a mí el modo. Y también fíjense, eso lo alucinamos, ¿verdad, mi Mau? Es de un cojín, un cojincito, una almohadita, pero que trae de esas bolitas de unicel. Ay, amigas, se abrió. Se abrió totalmente y lo puse en el modo no delicado, sino en el de lavado a mano, que todavía es más suavecito. Pero casi, casi como que nada más lo puse a remojar, ¿saben? No, amigas, o sea, totalmente se abrió, se le hizo un hoyito. No totalmente, se le hizo un hoyito, pero por ese hoyito salieron, salieron todas las benditas bolitas y tardó años, años en salirse las bolitas. Con decirles, les gusta. Eso fue hace dos años. Hace en enero, creo, más o menos, sí, creo que en enero, vinieron a lavar la lavadora y volvieron a salir esas benditas bolitas. O sea, no, amigas, fue un relajito. Entonces, sí tengan cuidado. Cuando ustedes sientan que la tela es súper delgadita, mejor a mano. La verdad, no se arriesguen. Pero todas estas peluchas no aguantan súper bien, modo delicado. Me preguntan que si ve el rosita, que si suavitel. El jabón que yo esté usando en ese momento para mi ropa es el jabón que yo le pongo. Y tantan, amigas. Las tendidas en el tendedero, ahí en el solecito, para que se sequen más rápido. Y la verdad, nunca he tenido un problema. Bueno, ya les conté también del mantenimiento. Y que también por eso era importante encontrar un método en la pared. Para poder quitarlos, ponerlos, quitarlos, ponerlos, quitarlos, ponerlos. Y no sea un lío. Imagínense coser 150 peluchas. Ay, no, amigas. No, no, no. Sería un relajo. Sí, la otra vez, fíjense que me puse a contarlos. Y si ya en la sola pared son como 150. Entonces, no, amigas. Sería un relajo. Bueno, amigas, amigos. Pues vamos a empezar. Les contaba que aquí está el hermoso cacate. Vamos a abrirlos. Les quería enseñar cómo es que los venden en bolsita. Entonces, vamos a adelantarle en lo que los abramos. Y bueno, amigas, amigos. Ya los abrí y les voy a enseñar. El primero que les quiero presentar es mi hermoso queropi. Que es una cosa hermosa. La combinación de colores, amigas. Normalmente, fíjense que ahorita le estoy echando un ojito a los queropis. Normalmente a queropi lo ponen con un tono verde. Entonces, el que lo hayan puesto así con su tono azul. Hijo, hace que el verde sea aún más brillante. Más vibrante. Está hermoso. ¿Qué les digo, amigas? O sea, a mí la verdad me encantan. Está precioso. Vean, por favor, si no es una cosa hermosa. ¿Verdad que sí? Me encantan, amigas. Ay, ustedes ya saben que a mí no me gusta tener las etiquetitas. Vamos a quitárselas súper, súper rápido. Y bueno, ahora sí es mío. Está hermoso, amigas. Díganme, por favor, si no. Híjole, no. Está precioso. Me encantó, me encantó, me encantó. Me encanta el tamaño. Ahorita, mientras abría, traté de acordarme cuáles fueron los peluches de la primera serie. Y me falta una, amigas. Está Gudetama. Está Tuxedosam. Está Kuromi. Está Kitty Blue. Y no me acuerdo del otro. Yo me acuerdo que eran cinco y no me logro acordar del otro. ¿Era Batsmaru? No me acuerdo, amigas. No me acuerdo. Pero bueno, aquí les vamos a dejar la liga para que ustedes se acuerden conmigo. Yo ya después me voy a acordar. Pero bueno, el primero es el hermoso Keropi. Por favor, díganme si no está hermoso. Está padrísimo. Fíjense que en la etiqueta, pues aparecen, ah ya, Pom Pom Purim. Con la etiqueta me acordé. Fue Pom Pom Purim. En la etiqueta, pues están varios. Vean, está los Little Twinsers, Choco Cat, Pom Pom Purim, Tuxedosam, My Melody, Batsmaru, Keropi y Kitty Plupi. Ahorita ya llevamos a Kitty Plupi, a Keropi, a Tuxedosam. Pero fíjense, por ejemplo, aquí no aparece Gudetama. Que Gudetama ya salió. Estaría perfecto que salquen algo de los Little Twinsers. Yo peluches de los Little Twinsers. Ahorita solamente tengo uno de Lala. De cuando salió de la serie de Tokidoki. Y tengo, ay amigas, esa colección. Les tengo que hacer ese video porque esa colección está hermosa. Después se los enseño, después se los enseño. Pero bueno, pues está la hermosa Keropi. Muy hermosa, está perfecto. Gracias papis, me encantó, me encantó, me encantó. Y estoy mega feliz con este nuevo peluchito. Después, híjole amigas, esta es una preciosura. Vean por favor a My Melody. Está perfecta amigas. En verdad estos peluches están increíblemente bellos. Están suavecitos, están hermosos. La verdad es que han hecho peluches súper, súper lindos. Que no le piden nada a los Sanrio. En verdad amigas. Han hecho peluches súper lindos. Les enseñaba esta colección de peluches. Que recientemente también salieron hermosos. De hermosos. Y este, híjole. Cuando ustedes tengan la oportunidad de sentirlo amigas. Son suavecitos, suavecitos, suavecitos. Y bueno, pues aquí está mi hermosa My Melody. Vean qué hermosa. Vean su rabito. Ay no, está hermosa. Hermosa, 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 hermosa. ¿A poco no está perfecta? ¿Verdad que sí? Me encantó. Creo, sí, sí, sí. Realmente creo que es mi My Melody más bonita que tengo. Tengo muy pocas. Miren, por ejemplo. Ahí en la pared veo una. Veo dos. Veo tres. Que después las voy a bajar. Para poder enseñarles mi colección de My Melody. Y no tengo muchas. La verdad es que de personajes de San Río siempre es más difícil conseguir peluches. Pero bueno, está en verdad, está hermosa. Está tan suavecita que hoy la convierto en mi My Melody favorita. Está hermosa. ¿Qué les digo? Y bueno, al señor que viene, ustedes ya saben que me encanta. Está tan bien hechecito, amigas, como no tienen idea. Hay varias amigas aquí en el canal que me han dicho que son súper fans de Chococati. Este lo tienen que tener en su colección. Por favor, vean esta hermosura. O sea, está precioso, precioso. No me acuerdo, amigas, la verdad, no me acuerdo si costaron $160 o $180. Menos de $200. Menos de $200 pesos costaron, amiguitas, en Walmart. Yo, bueno, mi papi me los compramos ya finalmente ahí en Walmart. Pero menos de $200, eso es seguro. Pero no me acuerdo bien, amigas. No me acuerdo bien. Porque me acuerdo que en esa ocasión también vi estas. Y estas estaban un poquito más baratas. Entonces no me acuerdo bien del precio. Pero menos de $200 pesos, eso es segurísimo. Y vean, amigas, está precioso. Sin duda es mi Chococat favorito de este momento. Quizá después llegue otro que yo diga, este es mi favorito, así por encima de todos. Pero este es mi favorito. Por favor, Ruz, yo necesito el de Batsmaru. Y me encantarían los de los Little Twin Stars. Me encantaría tener unos peluches de este tamaño de ellos. Estos están perfectos. Pero en verdad, amigas, amigos, son unos peluches hermosos. Yo creo que incluso estos están más bonitos que los de la primera edición. No sé, siento que el peluche está mega increíble. Y bueno, pues la colección sigue creciendo, amigas, amigos. Yo feliz, feliz, feliz. No importa. Vamos a lavar más peluches. Vamos a irlos rotando. Ya después quiero mostrarles la pared porque creo que esas se las mostré. Sí, ¿verdad? Ya se las enseñé en un video de los Weaver Bears. También se las he enseñado muchísimo en fotos, en Instagram. Pero después vamos a hacer otro video ya con la pared así como en forma, ¿verdad? Porque les comentaba que moví varios peluchitos a la pared de allá. Entonces hay varios lugares vacíos. Pero que ya se van a llenar. Sí. Bueno, amigas, amigos. Pues hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Ya después vamos a tener tiempo para ir a conseguir todas estas cositas tan hermosas. Si es que me hace falta algunos peluchitos, ya después los conseguiremos, ¿verdad? Ya con más calma. Pero bueno, pues se los quería presentar porque ya quiero empezar a acomodarlos en la pared. Bueno, amigas, amigos. Pues nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por ver este video. Si te gustó, regálame un like. No te vayas sin suscribirte. Me va a encantar tenerte aquí en el canal. Y recuerden, amigas, amigos, que vamos a estar compartiendo videos de mi colección. Vienen cosas súper, súper hermosas que yo sé que les van a gustar. Pues nos vemos en un siguiente video, amigas, amigos. Bye, bye. Chococati. ¿Cuál fue su favorito? ¿Keropi? Ay, amigas. ¿Cuál fue su favorito? ¿Keropi? ¿My Melody? ¿O Chococati? Ay, está difícil, pero voy a tener que decir que Chococati. No le digan a ellos. 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 Gracias por ver el video.